Enfocadas en lo eterno, día 4, audio 3. Hermana, quiero dejarte un desafío. Ya estamos terminando. Y quiero desafiarte a leer la carta a los colosenses, completa. Son solamente 4 capítulos, 95 versículos, pero llenos de Cristo. 95 versículos saturados de Cristo. Sabes que la carta a los colosenses es uno de los libros más cristocéntricos de la Biblia. Tiene su unidad central en la persona divina y exaltada del Cristo preeminente. Todas esas palabras. Pablo celebra a Cristo como el objeto de la fe del creyente. La imagen del Dios invisible, el Salvador a través de sus sufrimientos en la cruz, el tesoro de la sabiduría y del conocimiento, el vencedor del pecado y de Satanás. Presenta a Cristo como el verdadero modelo para la vida de todo creyente. Pablo celebra a Cristo. Y en definitiva, el espíritu inspirando la carta para despertar en los colosenses y en nosotras. La exaltación de Cristo y el regocijo en él. Tómate el tiempo para estar sentada y descubriendo en colosenses a Cristo. Pablo descubría a Cristo en colosenses en esta carta tan preciosa. No es de extrañar entonces, ¿sabes qué? Que Pablo diga en Filipenses 1.21, en otra carta, para mí el vivir es Cristo. Parece que si sacáramos a Cristo de la vida de Pablo, no le quedaría nada. Así vivía Pablo. Ahora, qué linda imagen esta. Qué lindo testimonio de una vida que se rindió al señorío de Cristo. Cristo entregó todo. No podía dar más. Nadie puede amar más de lo que Cristo nos amó. Nadie puede dar más de lo que dio. Por eso podemos entender al apóstol cuando dice, para mí, él es la vida. Y si no tengo a Cristo, no tengo nada, ¿cuánto nos falta, verdad? Para poder vivir esa realidad. Pero no nos quedemos allí, lamentándonos en las cosas que nos faltan para alcanzar esto. Empecemos a caminar hacia esa meta. Empecemos a caminar hacia allí. Algunas personas viven como si otra persona fuera para ellas toda la vida. Y otras obran como si alguna actividad o algún bien o negocio fuera a sus vidas. Mira como creyentes podemos disfrutar de todas las cosas que tiene la vida. Pero el centro de nuestra existencia debe estar afirmada en Cristo. De tal manera que podamos decir honestamente Cristo es mi vida. Cristo es mi vida. Eso es lo que vamos a ver ahora. Cristo, vuestra vida. En Colosenses 3, 4, allí el apóstol les dice, cuando Cristo, vuestra vida. Le da a Cristo uno de los grandes títulos de la devoción. Dice, Cristo, vuestra vida. Aquí tenemos un pensamiento que le era muy querido al corazón de Pablo. Porque él les escribía a los Gálatas y les decía, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2, 20. Pablo decía lo más importante de la vida. Para el cristiano debe ser Cristo. Él es su vida misma. Algunas veces decimos de alguien su vida es la música o es el deporte. O decimos vive para el trabajo. Y lo decimos porque vemos a la persona vivir para eso. Dedicar su tiempo, su esfuerzo, su dinero, sus recursos. Gastar su vida en ello. Podríamos decir entonces que aquello que consume el tiempo, las energías, el dinero, esa es la vida de una persona. Ahora sí, hoy te preguntaran, ¿Cristo es tu vida? Si te hicieron esta pregunta, hermana, ¿Cristo es tu vida? ¿Qué responderías? Pero no en base a un concepto romántico como cantamos, aleluya, mi vida es Cristo, Cristo eres todo para mí, sino en base a tus preferencias, a tus elecciones. ¿Podría decirse que Cristo es tu vida en base a cómo usas el tiempo y a la cantidad de tiempo que le dedicas? ¿Es Cristo tu vida, hermana? ¿Es Cristo tu vida? ¿Qué cosas deben cambiar en tu vida para que se pueda decir de ti, Cristo es su vida, Cristo es su todo? Para el cristiano, Cristo es su vida. Y es precisamente por eso que como cristianas debemos centrar nuestra mente y nuestro corazón en las cosas de arriba y no en las de este mundo. Debemos juzgarlo todo a la luz de la cruz de Cristo y a la luz de ese amor que se entregó por nosotras. Sabes que a la luz de la cruz, las riquezas, las ambiciones, las actividades del mundo se aprecian en su justo valor. Y es entonces que como hijas de Dios podemos centrar todo nuestro corazón en las cosas de arriba. Cristo es mi vida, esa es la consigna y el grito de lealtad de todo creyente. Ese es el grito de lealtad, Cristo es mi vida, esa es la auténtica meta de la experiencia cristiana. El confesar que Cristo es nuestro Señor es una noble lealtad, pero no solamente confesarlo con nuestros labios, sino vivir en esa realidad. Él es mi Señor, a Él le debo toda mi lealtad. Los discípulos lo hicieron, los discípulos confesaron y vivieron esa verdad. Allí en Hechos capítulo 4, versículo 19, tenemos a Pedro y a Juan que fueron encarcelados. Y entonces, estando allí delante del concilio, les dicen, no tienen que hablar más en ese nombre. No hablen más en ese nombre. Y allí Pedro no les dice, sí, está bien, no vamos a hablar más. No, no, les dice, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros, que no tienen ninguna autoridad sobre nuestra vida, antes que a Dios, que Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Y estaba hablando del Señor Jesucristo y se estaba refiriendo al Señor Jesucristo que había sido muerto, que había resucitado y había ascendido a los cielos. Hombres leales a su Señor. Cristo es tu vida, hermana. Tiene Él tu lealtad. Él tiene mi lealtad. Soy leal a Él. No solamente delante de las personas, sino soy leal a Él en mi intimidad. Hermanas, que podamos apartar un tiempo para hablar con nuestro Señor. Y decirle, perdón, perdón, Señor, por no amarte más. Quiero hacerlo, quiero amarte más. Mira a Cristo, mira a la cruz, contempla su amor por ti. Humíllate delante de Él por no tener la lealtad que merece su persona. Y desafíate con los héroes de la fe, de la galería de Hebreos 11. Aquellos leales sin nombre, de los cuales el mundo no era digno. Como dice en Hebreos 11, 38. Que anduvieron por los montes, por las cavernas, errando por los desiertos, pobres, angustiados. Y cuando te levantes de tus rodillas, que sea para vivir, con tus ojos puestos en Jesús, enfocadas en lo eterno.